Mierda, ¿se escucha? ¿Dónde está en el teclado? Ah, puto zombie de mierda Ya está, no, no pelees más No, no pelees más, ya está No pelees más, ya está, ya está Tranqui, tranqui, tranqui Sean todos bienvenidos a un video De The Gamer, donde risas y sonrisas Estarán siempre presentes Digo decirte que el video está por comenzar Y así tu tristeza en sonrisas se convertirá ¿Qué pasó? Listo, ya está, presentense, saluden y lloren Hola, qué emoción No estoy con The Gamer Ey, peña, que Snoopy comentando ¡Sos copión de Winnie Rex! Sáquense el casco, que es más emotivo Ah, pero debo ser Steve Hola, no estoy con The Gamer No estoy con The Gamer Yo estoy agachado Y mi pelo está al lado mío Bueno, a ver, les voy a explicar más o menos No sé cómo viene el asunto La cosa es, respawneamos una mierda por allá de la loma de la cerebra Y teníamos que venir acá y destruir aquellas cosas raras Bueno, la cosa es que yo lo destruí con huevos Que no estaba en las reglas, pero lo destruí con huevos ¿Al huevazo? Sí, le tiró un huevo y se rompió Varios huevos Ah, un cerdo a cazar Después nos fuimos allá y seguimos rompiendo esta estructura Que se le rompió las patas nomás No sé por qué Y bueno, esa la destruyó Y después destruí a aquella Le rompimos la panza a uno de estos Tentaba mal la panza Había comido unos frijoles que le hicieron mal No, le hiciste abortar Estaba embarazada Había una nave Fueron los porotos Bueno, la cosa es que ahora supuestamente tenemos que entrar a este Pero no sé cómo mierda se entra No pasa nada Rompemos bloque No, no se pueden romper bloque Entramos por atrás Le hacemos un enema Sí, eso me había dicho, pero no Ah, qué lástima A ver Tiene que haber una entrada bien Que diga Tienes que entrar acá, estúpido Yo me estoy muriendo de hambre Eso no pasa nada, ¿no? No, no dirámos Si te morí Te morí vos, no yo No, mentira Estamos comidas Joder Yo estoy escando la gran montaña esta No sé Supuestamente tiene que Hay que haber algo para entrar Acá De alguna manera hay que entrar acá Y si en los próximos 10 segundos no puedo entrar Me voy a cansar y voy a Usar la máquina el tiempo Bueno, acá hay escaleras, creo No, no son escaleras ¿Qué mierda es esto? Ok, hay que teletransportarse adentro de esto Ok, capaz que ni se cree que entrar Y me estoy dando un kilo No, sí, sí hay que entrar ¿O no? No hay que entrar No, que no hay nada acá ¿En serio? Ah, ok Encontré escaleras ¿Que no llevan a ningún lado? ¿Alguien me puede hacer TP, por favor? ¿Dónde está? TP, yo muerto ¿Cómo que muerto? ¿Cómo te moriste? No, no te moriste, mentira Ah, no sé si te caíste Se murió hace rato, se cayó De alto, no sé Bueno, a ver Metí desde una montaña Me saco esto Bueno, parece que acá adentro no hay que entrar Así que vamos para allá No me acuerdo cuáles eran los objetivos Era encontrar los quesos Las donas Y una estufa Oh, encontré algo Encontré algo nuevo Una nave espacial Sí No tengo ni puta idea de qué es esto Pero la cosa es que parece que hay que entrar adentro ¿Dónde están ustedes? ¿Me están siguiendo? Apúrense Yo estoy escribiendo a Bruno. Bueno, aquí hay fuego. El juego hay que apagarlo, obvio. Yo paso por encima. Hypixel no hiciste esto de adorno, ¿no? No, no hizo esto de adorno, ¿no? Ok, hay una puerta. Hypixel siempre poniendo adornos. Yo quiero meterme adentro y, no sé, ganar el juego. Que me diga felicitaciones, Daygamer, sos el mejor del universo porque ganaste el juego. Ok, esto es un adorno. Gracias, Hypixel, un adorno. Todo es culpa de Marco Poli. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Me recomendó este mapa. ¿Alguno de ustedes dos sabe bien inglés? Yo sí. ¿Sabe? ¿Bien copado? Yo sí, inglés. Hello, kawaii. Ah, no, tanto no llego, tanto no llego. Ah, no, bueno, está bien. ¿Cómo estás tú? Lo que sé. Es algo así, ¿no? Rescatar a los rehenes. Destruir un AT. Es una nave esa. Reparar generadores. Reparar generadores. Y encender los cañones. Permisiones alrededor del mapa. Cuando esté todo listo. Hay que ir al barco para la final. Para la final. Algo así. Bueno, a ver, ¿cómo? Bueno, no entiendo ni un carajo. ¿Qué hay que hacer? Eh, rescatar a unos rehenes. ¿Dónde están los rehenes? Vamos. Allá hay una jaula. ¿Dónde? Allá. En este cosito que flotan ahí, pero... Esto, una jaula, ¿cómo? Allá arriba, boludo. Hay una jaula. Para vos, ¿es una jaula? Bueno, vamos. Sí, para mí. A ver, ¿es ahí algo? O sea, encontré una casa con la puerta cubierta con hielo. ¿Eso podría ser una celda? Esto tiene que ser algo interesante. Muy lindo. Veo luces. No hay nada. Gracias. ¿Y por qué hay navidades espaciales volando? O sea, me inquietan. Quiero subir. Quiero volar. Quiero matar gente. Pero, Hypixel, ¿por qué pone estas construcciones así gigantes como diciendo, mirame? Y no les pone nada adentro. O sea, ya destruí las mierdas estas, ya no sé, no sé, no entiendo Hypixel. Comida, ¿eh? Hoy encontré, por mis propios, por mi propia cuenta, encontré algo muy interesante. Ah, sí, se había venido por acá. Hámos de cuenta que... Bueno, ya está. Hoy, ¿qué será esto? Hoy, encontré algo secreto. Hoy, encontré. ¡Wow! Encontré una espada. Eso es genial. Lo encontré, sin trampa. Yo me encontré armadura y espada y comida. No sé de dónde. Y yo me encontré un cofre vacío. Soy el más peor de todo. Hay una cosa acá que parece un órgano reproductor masculino en medio de la nieve. Eso debe ser el objetivo, ¿no? Sí. Parece una cárcel, o sea, tiene reja y... A ver, a ver, ahí voy para... No, espera, te estoy viendo. Para vos parece toda una cárcel, a ver. Sí. Sobre todo en Liceo. ¡Oye, aquí hay alguien! ¡Hola! ¡Ay, qué asco! Aquí hay un prisionero. A ver, para. Voy a liberar... ¿Qué qué? ¡Ay, mira lo que me da! Me da infinidad todo esto. A ver, lo voy a cambiar. Vaya, es otro objetivo. Negocié con este pelotudo, vamos. Tengo un arco mejor que ustedes. Ja, 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 ja. TP, Bruno, ¿dónde está? ¿Chata? ¿Dónde decís vos que está el coso? A ver. Mirá, veníte. Estoy al lado tuyo, vos estás flotando y tenés la cabeza como quebrada. ¿Qué te pasó? ¡Qué hermoso! Estoy caminando. Estás como colgado, o sea, como que te hubieran sacrificado. Estás ahí... ¿Viste como las brujas que les colgaban antes? Bueno, está igual. Yo me veo bien, o sea, no estoy colgado y no veo a nadie. Estoy dormido. Yo te veo quieto, así colgado, como a punto de que te prenda un fuego, así como las brujas. Te sigues bien en el mismo lugar, quieto. Vos te estás moviendo, ¿no? Sí. Estoy adentro de la casa esta rara. No, yo te veo... Pero encima imposible, porque o sea... Ah, me pegaste ahí. Encima te pego, pero estoy en el responjo. Estás como pegado a un bloque que... Bueno, no sé, magia. No sé, yo estoy afuera. ¿En serio? Sí. No, esperate. Hace rato salí. Te desbugueo. Ahí está, te desbugueo. Anda de vuelta. Eh, bueno. Ah, ¿dónde está la salida ahora? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, ¿qué? Yo creo que es. Me cago en este pocket texturo que no reconozco las cosas. Yo encuentro una de amo. Ese que te... Por un arco y un disco te cambia por un arco mejor. Sí. Bueno, a ese ya le compré yo. ¡Ey! ¿Estoy bien? Uy, perdón. ¿En serio? ¿A dónde me estás llevando, Bruno? Acá. ¿Por qué no me dijiste? Te lo dije. ¿Un botón? ¿No le apretaste? Sí, le apreté. Generando... Pero si estaba bugueado, capaz que no pasó nada. ¿Activar los cañones? Hay que activar los cañones. Sí, bueno, ya está. A ver, espera. Ya destruimos los ATT. Ya reparamos los generadores. Ya disparamos los cañones. ¿Qué es You Can 2 CD or Quest? No sé, anda por arriba y lee. Voy a encontrar el mapa. Leer bien los objetivos, porque no entiendo ese idioma raro. Como que podés hacer misiones secundarias, puede ser. Vos, ya encontré yo un arco, una espada. Ah, hay un disco también encontré ya. Escaleras que te llevan a... A ningún lado. O sea, escaleras para... Hagamos de cuenta que sí pudimos entrar. Está bugueado el mapa, vamos. ¿Qué dice? Meeting Room... La sala de conferencia, van a ir a hacer. Elevator, Reset, Thumb, An... Y el ascensor al puente. Asensor al puente. Mirá, ni siquiera se puede subir. ¡No hay nada! ¿En serio? ¿No me dice que no está terminado el mapa? ¿En serio? Como que es el lugar donde descansa el ATAT. No tengo ni puta idea que es un ATAT. Bueno, eso no hay que entrar acá. Ese es el resumen de todo. A ver acá. Acá hay botones. Y perfecto. Que también este es otro adorno. ¡Sí, otro adorno! O sea, todas las naves son adornos. Hermoso. Ahí va. ¡Oye! Encontré, encontré, encontré algo. Atravesamos todo esto. Tenemos que llegar allá arriba. Ya encontré. Sí, genial, sí, genial. Le encontré sin trampa. Te veo sin juguete. Vamos, acá, 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 acá. ¡Cá, cá, cá! ¿Qué dice? Como que el Imperio fundó el... Ah, no, encontró. Sí, encontró el... El sable láser. El templo del sable láser. Hay que pelear contra ellos. ¡Ay, qué bonito! Tengo que matar a todos. Va a tener una recompensa. Bueno, venga, 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 venga. ¿Qué bichos? ¡Va a matar bichos! ¡Ah, guay! ¡Uy, pero qué genial esta espada que me encontré! ¡No me dispare! ¡No me dispare! ¡No me dispare! ¡Gay! ¡Gay! ¡Son todos! Matemos, matemos, matemos. Seguí uno. Bueno, está, ¿no? ¿Qué dice? Thank you young padawan. Gracias, joven padawan. Aquí está mi sable láser. ¡Lo tenés vos! Yo tengo una espada. ¿Vos tenés el sable? No, pero este yo lo tenía. Yo era mío, este. Ah, ¿entonces? No es el sable. A ver, para. No es el sable láser. Por lo menos que no vean eso. Como diciendo vos, ganaste el juego. Te damos algo lindo que no te va a servir. Mira, un casco. No, nada. ¿Un casco? Ah, sí, sí, sí. ¿Un casco de diamante? Mira, mágicamente... ¡Ay, la tenía vos! ¡Viva puta madre, vamos! ¡No! La vida. Nunca. Nunca. Perfié suicidarme con ella. Bueno, ya está. Ya, terminé mal mapa. Fue hermoso. Fue muy bonito. Fue muy bonito. Mirá qué tierno. Me quiere disparar. ¡No! ¿Ya está? ¿Complete al... ¿Qué dice? Before you leave. Hay que completar los objetivos antes de dejar el juego. ¿Pero qué mierda falta? A ver, pero pausa hasta que encontremos los rehenes. Después de mil millones de años, finalmente... No hay mierda, para, para. Ya están todos acá. ¿Le veramos? ¡Hola! ¿Qué? ¡San libres! ¡Hijo de mi puta! ¿Qué tiene? ¿Qué dice? ¡Huey! ¡Hasta araña! ¡Hasta araña! ¿Ya está? Oye, tengo... ¡Uy, perdón! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Hijo de mi puta! ¡La concha! ¿Sabes cuánto tiempo tuve para poder rescatarlo? No quería rescatarlo yo. Bueno. Y ahora sí, vayamos a la... Cada hora de estas para decir que ya terminamos. Si me llega a faltar algún objetivo, volamos al mapa y ya está. ¡Vamos! Finalmente, después de mil millones de años... ¡Pap! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Huey! Hay que completar todos los objetivos. O sea que falta algo. Falta algo. No, no, ya está. Si nos spawneamos en otro lado, ya está. Hay que ir al cuarto de guerra rápido. Bueno, vamos. No sé dónde... Vamos por acá. ¿Hay botones? Yo voy a aquel porque es más llamativo este botón. ¿Qué? A ver. ¿Qué dice? ¿Volverway? ¡Volverway! 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 No sé. Vamos a matar. ¡Volverway! Estupido. Están peleando entre ellos. ¡Te voy a matar! ¡No! ¡Yo te voy a matar! No, déjelo pelear entre ellos. No ves que eran divertidos. Mirá, están peleando entre ellos. ¡Ah! Estúpidos. Acá moríte, zombie. ¡Dane zombie! ¡Sí! ¡Tengo comida! ¿Qué dice? Hay que desactivar. No sé qué mirar de tu pelotón. Hay que desactivar el núcleo. Raro ese. Bueno, dale. ¿Quién me mata? ¿Quién me mata? ¿Qué núcleo? Este. Chau. Este. No, ¿por qué hay que hacer? Nada. Matad los astos. ¿Será petal? ¿Se escucha? A mí me hacen como los bochiturros. Vienen de a 10 negros. Eh. ¿Qué pasó? Vengan de a 1. ¡Va! ¡No! No sé, amigo. ¿Tenía hora? No, no tengo hora. ¿Dónde está en el teclado? ¿Qué? 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 Ah, puto zombie de mierda. No, no pelees más. No, no, pi. Ya está. ¿Eh? No pelees más. No, pi. Ya está, ya está. Ya está. Tranqui, tranqui, tranqui. Ah. Bueno. A ver, veamos. ¿Dónde? ¿Dónde carajo hay que desactivar? ¿Qué? Hay que desactivarlo todo a la vez. ¿Para vayan todos? Cada uno a una punta. No entiendo qué mierda. ¡Córranse, bichos! ¡Bórranse, pilotudos! ¡Guau! Parece un erizo, chaval. No hace nada, no hace nada. No hace nada. No apárate, no apárate. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ah, ya sé cómo andan el mapa yo. Bueno, vamos a decir que no lo hemos pasado. Ya está. Su madre, mapa de mierda. ¿Qué estoy pensando yo? Tratando de terminarme loco. ¡Uy, TNT! ¡TNT! ¡Sí! Muere, muere. ¡A por culo todo! ¡Yeah! ¡Activa el core! ¡Pero chupame la pija, core! ¡Toma! ¡Pégale! ¡Toma! 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 Me gusta ayudarla a tenerte. Se murieron todos, la puta madre. Siempre sigue apareciendo el cartelito de mierda ese. ¡Ah! Muere. ¡Pero acá está la antorcha! ¡Ahí está! Nunca sabremos cuál es el final mapa. Me la sube, ya me tiene podrido. ¡Sí! ¡TNT infinita! ¡TNT es! ¡TNT es! ¡Mierda todo! ¡Mapas pop! ¡Sí! ¡Me gusta el lag! ¡Mentido! ¡Muere, muere, muere! ¡Muere, muere, muere! ¡Ahí está! ¡Veá! ¡Así como se pasa un mapa! ¡Así como se destruye todo! ¡Mata todos los pelotos! ¡Hincha las pelotas! ¡Hoy! ¡Hacemos un Titanic de TNT! ¡Con mi presentación de vídeo! ¡Venga! ¡Por qué no! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Muere, muere, muere! ¡Muere, muere, muere! ¡Está, está, está! ¡Chau, chau! ¡Muere! ¿Qué nos ha pasado o nada? ¡Qué emoción! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡En serio sigue apareciendo un cartel choto! ¡Aquá ya no aparece! Si se me aparece, tiene que estar por acá. Tiene que estar por acá. Hay algo raro. ¿Mirá? ¿En serio? ¿Cuál es? ¡Ah! ¡Ah, es este! ¡Chau! ¡Mirá! ¡Seiwig desactivate it! ¡Esos eran los cosos! Me parece que esos eran los núcleos de mierda. ¡Ah, la mierda con todo! ¿Qué se llama? ¿Me interesa un poco? ¡Dale, vamos! ¡Matemos! ¡Matemos! ¡Destruyamos! ¡Hagamos gusto a todos! ¡Ahí está! ¡Buenaa! ¡Eh, mira! ¡Hay una cosa viva! ¡Voy! En este mapa tenés que andar adivinando dónde carajo están las cosas. Tenés que ir... ¡Hay un sidian acá! ¡Ah, mierda de sidian! ¡Ah, pero no! Tenía una habitación guay. ¡Vento! ¡Voy! ¡Voy! ¡Maracopole! Me había dicho que esto se pasaba en 30 minutos. ¡Mentida! Fueron como una hora y media. Solamente que el capítulo anterior lo tuve que editar duró 30 minutos. Y este no sé cuánto va a durar. Creo que como 40. ¡Uy! También lo voy a tener que editar mucho. ¡Me van a hacer editar mucho! ¡Mucho! ¡Ja, ja, ja! Vos, en mi video de media hora estuve tres días para editarlo. Mentira, no hay edición. Lo subiste entero. No mientas. Bueno. Mira, una nave espaciada. ¡Toma, p***! ¿Dónde estás vos, Nopi? Yo, una nave espaciada encima vuestra. ¡Arriba! ¡Ah, mira! ¡Arriba! ¿Y esto? ¿Dónde salió? ¿Más sistemas restos? O sea, había más misiones, chupala. ¡Los cofres! ¡Esperate! ¡No! ¡Que ya ven los cofres, tío! Los cofres murieron, acéptalo. ¡Ah, no! ¡Han quedado algunos! ¡Cofre! ¡Está todo bulliado! ¡No hay nada! ¡Cofre! ¡No, no anda! ¡No sirve que fue 3A! ¡Cofre! ¡No hay nada! ¡Todo bulliado, carajo! ¡Oh, ya está! ¡Me cansé de destruir! Bueno, esto fue una gran aventura de mierda, de un mapa feo. ¡A mí me encantó! ¡O lo menos! ¡Han quedado una nave espacial por allí! Se emocionó el nene. Así lo vemos a la lejanía. ¿Cómo se va alejando? ¡Chao! ¡Cresen tan rápido! ¡Ah! ¿Por qué se va? ¡No quiero que se vaya! ¡Pero hay que dejarlo bien! ¡No, vuelve! ¡Vuelve! ¡Está volviendo! ¡No, volvete! ¡Volvete! ¡Nadie te quiere vueltas! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Andate! ¡Andate, feo! ¡Andate! ¡Voy! Venga acá y una despedida épica mirando aquella nave espacial. ¡Saludan! La cámara está para allá. Estoy en un F5. Allá está la cámara. ¡No! ¡No! Allá. Por el otro lado. Para el lugar donde están mirando Snoopy está la cámara. ¡Para allá! ¡Hola! ¡Mira, ni los miro! ¡Mira los pies, dale! ¡Saluden! ¡Chao! ¡Se vamos a ver! ¡A YouTube! ¡Ape! ¡Adiós! ¡Suscríbanse de Gamer! A mí no. No se me suscriban. Nadie los quiere. Hacer este video a mí mucho me llevó. Grabación, edición, renderizado, diseño, dibujo de imágenes, masterización de audio. A comprar video y sonido exportado en haces de subirlo. Solamente para que vos puedas disfrutarlo y reírte a carcajadas. Con el humor que te he dado y la forma en que puedes tú agradecer el esfuerzo. Y darle manito arriba no te pido más que eso. Cada like que tú me sumas me hace a mí más fuerte. Me ayuda a continuar y a mejorar para mi gente. Con un simple clic yo ya me siento realizado. Me has dado lo que buscaba y por ti yo sigo andando. Seguramente piensas que tu like no me hace falta. Que otra persona lo hará y por eso lo descartas. Pero juntando arena se construye la montaña. Con tu like ayudarás a que yo crezca y me expanda. Hay igual que compartir y agregar a favoritos para que mis videos vayan por todos los sitios. Solicito tu ayuda, eres todo lo que tengo. Gracias a gente como tú yo sigo fuerte y creciendo. Contento a mí me deja y me eleva la autoestima para subir videos. Más alegres cada día déjame tu comentario opinando del video. Aunque a mí me sea difícil siempre a todos los leo. Todos, 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 no pasó ni uno por algo. Ya que solo eso me ayuda a mejorar si tengo fallos. Yo me rayé hace un video, tiene pocos comentarios. Quiero que todos mis subs compartan este escenario. Amigo bien unido solamente disfrutando. Seguime Facebook y Twitter para estar siempre al tanto. De cada locura que se me pase por la mente. Si sus nuevos suscríbete nos vemos en el siguiente video.